A todos por estar ahí esta mañana, estar aquí con nosotros, bueno en vuestra iglesia, que bueno que las iglesias funcionen sin, incluso sin su pastor, eso es lo bonito, que seamos autosuficientes porque todos dependemos de quien, de quien dependemos, de Jesús, Jesús, Él es el que nos trae aquí, el que nos ha dado vida, el que nos ha recatado, Carmen me enseñó de muy pequeñita, aquí mi hermana Carmen que está hoy aquí, yo salí a la escuela sabática y ya me enseñaste tú de esa redención, de cuántos años, qué bendición poder disfrutar del rescate, estamos en esta escuela sabática, verdad, bueno yo voy a presentar, es para mí un primer registro, pero es la primera vez que predico en esta iglesia y la verdad que es un compromiso también porque no sé cuándo voy a predicar otra vez y bueno pues tenía que traer alguna, alguna presentación, algún sermón especialmente adventista, que nos identifica, hay solamente una enseñanza, una doctrina que nos identifica como adventistas, porque muchos cristianes tienen la misma enseñanza que nosotros y muchos aceptan a eso como nosotros, lo único que tenemos diferente que es la orada de Dios, el santuario, eso nos identifica y es especialmente es algo que es nuevo, verdad, bueno pero hay una foto que quería que, porque a mí siempre me ha impresionado entonces quería que también os impresionara a nosotros, no sé si hoy impresiona, pero Michelangelo hizo este cuadro para enseñarnos lo cerca que quiere estar el Señor del hombre, no sé si se dais cuenta, pero el hombre solamente tiene que levantar su dedo y atoca a Dios es impresionante, es impresionante porque nosotros que somos pecadores, verdad, que Dios quiera morir con nosotros, vivir con nosotros estar aquí hoy con nosotros, estar en tu casa, estar incluso en la camita con carne, estar en todos los sitios, verdad, que maravilloso es Dios y nosotros que, que todos somos los que no alcanzamos, darnos cuenta de lo importante que es ese contacto, verdad, porque Dios es un Dios Dios, no de grandes templos, sino un Dios personal, un Dios de personas, un Dios que es el Dios de Adán, de Patú, se identifica contigo es tu Dios y el mío, es algo maravilloso y bueno, esto nos puede ayudar a comprender, yo le he titulado la morada de Dios en esta mañana y la morada de Dios, por supuesto tenemos el ejemplo específicamente en cuando el pueblo de Dios se hace pueblo después de salir de la eclavitud Dios le pide a Moisés ¿qué le pide? que haga un chatuato ¿qué acordáis? bueno, aquí tenemos los templos de aquella época donde estaban ellos acostumbrados, verdad de Egipto, esos templos maravillosos grandiosos que la gente cuando va a Egipto no podemos menos que ir a esos templos porque son algo que son de las maravillas del mundo pero Dios le pide a a Moisés mirad, otras fotos de otros templos para que veamos los grandiosos y sabéis los egipcios y otras religiones tenían que ir al templo para recibir la bendición tenían que ir a esos templos maravillosos para pedirle a los dioses pero sin embargo Dios iba a pedir dice, hazme un santuario de los que dicen éxodo 25 8 me dirigirán un santuario y que dicen y habitaré y diré en medio de ellos increíble y él no solamente iba a vivir sino iba a vivir siendo transportado ¿verdad? el santuario se transportaba ese servicio que se hacía allí pero no llevaban especialmente en el santuario por supuesto aunque sabemos que era lácteo ¿verdad? era todo el campamento cuando se se ponían a descansar ¿no? pero el sábado estarían campando sería el reposo del divino pero todos los días todos los días tenía el sacerdote que hacer ese servicio siempre que estaban acampados siempre que el santuario se abría tenía el el continuo que debaba el continuo porque ahí tenía que verse la misericordia de Dios y todo el plan de salvación lo vemos en el santuario por eso para 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 que sea maravilloso profundizar en ello ¿no? y es maravilloso comprender toda la verdad que hay un santuario en el cielo y que Dios está ahí y que todos los símbolos del santuario pues son símbolos del gran amor que Dios tiene y del deseo de vivir por su pueblo Dios estaba ¿dónde? porque el sacrificio lo tenían que hacer por los sacerdotes tenían que ir exactamente al lugar santísimo ¿verdad? y en el lugar santísimo ¿dónde estaba la presencia de Dios? ¿no en el lugar en el lugar santísimo encima del propiciatorio estaba ¿verdad? ahí se manifestaba solamente para que no fuera algo tan habitual de todos los días solamente el día del gran perdón el día del John King cuando se purificaba la santuaria era cuando el sacerdote Jesús el sacerdote símbolo también de Jesús en trabajo ¿verdad? en trabajo y daba instrucciones ¿sí? lo podemos ver que daba instrucciones a su pueblo daba instrucciones a su pueblo porque quería mostrar todo su amor a su pueblo todo su su esmero por su pueblo él siempre ahí volviendo no solamente a los irrealistas sino desde el principio del mundo lo que Dios quiere es estar con el hombre ¿o no? porque aunque a la nieva ya se me ha ido ¿no? ¿se esconden? Dios me busca y durante toda la Biblia vemos que el plan de salvación es la búsqueda de Dios al hombre Jacobo se cree que Dios se ha abandonado y Dios le muestra la escalerita ¿no? los niños cuando ven la historia que bonita yo me acuerdo cuando niña que me encantaba esa historia ¿eh? la escalera desde el cielo a la tierra y no estaba Jacobo aunque era el calor que había hecho algo muy mal pero Dios no lo había abandonado para nada y así durante toda la Biblia lo que quiere es mostrarnos ¿no? que quiere estar con su pueblo y al final de la Biblia que es que por fin está con su pueblo si lees en Apocalipsis que a mí me gusta mucho este versículo lo voy a buscar Apocalipsis 21 3 nos dice que por fin el rescate es el rescate que hoy hablaba de la escuela de la Biblia y por fin él vivirá con su pueblo 21 3 de Apocalipsis dice el 21 está con el 20 quiero conocer y había una gran voz del cielo que decía el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios lo especifica Dios mismo habitará porque el Señor todo el tiempo quiere estar contigo o no y en donde quiera que estés Dios quiere estar contigo Dios quiere intimidad contigo quiere que le conozca que conozca su voz ¿verdad? mis ovejas dicen oye mi voz y me siguen porque le conozco ¿saben quién es? ese buen pastor ¿verdad? el pecado no hace lo contrario nos hace ver a un Dios pecado casi ahora y y y y nos escondemos y y no dejamos que Dios se acerque y nos podemos beneficiar de todo lo que quiere Dios para nosotros en éxodo versículo 25 versículo 16 17 y 18 vamos a ver cómo el santuario es amplio que no vamos a entrar en todos los detalles nos vamos a concentrar en el lugar donde moraba Dios en el lugar santísimo y le dice Dios desde el versículo 16 del capítulo 25 de éxodo dice así perdón me pierdo en el arca pondrás el testimonio que yo te daré harás un proviciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codos y medio harás también dos que lo veis versículo 18 de oro los harás labrados a martillo en dos extremos del proviciatorio harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo y una pieza de una pieza con el proviciatorio harás los querubines en sus extremos verdad que es muy particular en esta en esta parte que hay aquí en esta parte verdad esto tenía que ser de una pieza ¿cómo se llama esto? propiciatorio lo que tapaba el arco porque lo que veis aquí es la ley hermana la mala de oro y eso estaba ley eso estaba tapado lo que tapaba es propiciatorio ¿verdad? que tenía unas medidas muy exactas y bueno una función muy exacta ¿eh? en el lugar eso dice ese propiciatorio nos dice que tenía una función fundamental nos dice que allí se manifestaría podemos leer el 22 allí me manifestaría y hablar y hablar contigo desde encima del cuadriciatorio entre los querubines que están sobre la carta de testimonio todo lo que yo demande para los hijos de Israel entonces toda la enseñanza todo sería desde ahí porque era su lugar específico el lugar precisamente de ese sabemos ese tabernáculo donde el juicio de Dios y la misericordia se une y vamos a ver qué bueno la palabra tabernáculo sabéis que es usada en el Nuevo Testamento ¿no? hay algunos que se recuerdan de algún versículo que es muy muy conocido en Juan 1.14 dice los amigos de memoria seguro Juan 1.14 nos dice que Jesús vino ¿verdad? y el verbo se hizo carne y dice y tabernáculo habitó con nosotros lleno de gracia y de verdad y digo su gloria gloria del genito de Pablo ahí se veía la gloria de Dios ahí en ese propiciatorio donde se veía la gloria de Dios ahí es donde estaba con eso que habitó ahí se manifestaba de alguna manera ese Dios es visible en el cual tú y lo creemos es lo que nadie puede ver pero se manifestaba era una manifestación visual y real que solamente por supuesto era el sanciondote que tenía el privilegio su sanciondote pero Jesús se manifestó en esta tierra y vino su gloria como dice Juan y dice nosotros el angelista gloria del unigénito hijo de Dios el mismo si el propiciatorio es donde la justicia y la misericordia se unen el juicio está ahí el juicio es impecable hay un juicio al final es ponemos esta vez estudiando el mensaje de los tres ángeles que la obra de su juicio ha llegado por supuesto y estamos ahí y todos todos seríamos como dice Pablo todos seríamos condenados no hay quien me voy a salvar si si tuviera que juzgar o menos en romano 3.23 y 25 tengo yo aquí apuntado porque no recuerda también creo que por la lección de cuáles sabénes que ha salido por cuanto todos pecaron todos y no hay diferencia dicen no hay diferencia están todos destituidos del orgullo de Dios y son afortunadamente nos dice la mala noticia todos somos pecadores que lo sabemos pero después nos da una buena noticia somos justificados granulitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús pero sigue el siguiente versículo versículo 25 ahí está la clave hermanos y hermanas mirando bien el versículo 25 del capítulo 3 nos dice así a quien Dios puso como como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia causa de haber pasado por algo en su presencia pecado el propiciatorio también es un círculo de Jesús el propiciatorio ¿qué se hacía en el propiciatorio? vamos a Levítico Levítico 16 lo tenemos después del éxodo enseguida tenemos aquí el Levítico el Levítico 16 Levítico 16 versículo 1 lo dice así es lo que hacía Jesús el propiciatorio ahí en ese paso dice ¿qué hacía? tomara luego de la sangre del meserro y la rociara con su dedo en el lado oriental del propiciatorio y delante del propiciatorio que se espacinaba con su dedo siete veces esa sangre completo el número completo siete veces tenía que rociar ese lugar donde Dios estaba la sangre llegaba hasta ahí hermanos nosotros no nos quedamos en la cruz el argentista se lleva adentro en la no se queda ahí en la fuera en el en el atrio el atrio es este mundo pero nosotros por Jesús entramos ya a participar a participar del santuario nosotros tú y yo pero quedamos no en el sacerdote somos sacerdos gente santa lo siento pero así así te ve a Jesús y así me ve a mí y tendremos que hacer una mala idea tendremos que hacer una mala idea porque esa es tu labor entrar en el santuario y un día estarás ya estás ahí tú ¿dónde está Jesús cuando tú oras? ¿de dónde te escuchas Dios? está abierto el Padre está ahí en el lugar santísimo desde ahí escucha tu oración desde ahí te ayuda con la ayuda dice la ayuda necesaria para que sigas el camino para que comentes que no te te viene la ayuda por el cielo del santuario porque ahí en el prosticiatorio hermano ahí está el cuarto de toda la vida dice Jesús toda la escritura habla de mí no te olvides de eso todo no solamente el santuario todo el artículo el testamento puede hablar de Jesús si tú sabes verlo con los ojos del Espíritu porque eso es lo que esa es la primera lección de 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 que que me enseñe a mí para Jesús todo habla de mí que de la vida eterna pues conocerte a mí si no mira por mucho que te por mucho que te fuerte por mucho que cumpla uno dos tres cuatro dos diez mandamiento si no fuera por la sangre de Jesús no te tira nada porque él nos mostró quién era el padre qué quiere de ti y cómo debes de vivir aquí están los símbolos pues todo ha pecado yo lo tenía aquí ya no había acordado que lo tenía siendo justificado sin merecimiento como dice en la tradición ¿por quién? sin merecimiento ninguno por su gracia mediante la red yo que tiene el Cristo Jesús eso es lo que tenemos quien nos incidió públicamente como por viciación por su sangre cuando estemos en el cielo nosotros el tesoro adquirido por medio de su sangre aquí están que bendición que hoy ya te sientas así tienes que saber disfrutar de lo que tienes porque Dios te acepta y aquí te cuenta el camino me usó que yo he dicho ya ¿verdad? Jesús lo dijo todo da testimonio de Dios desde el posible hasta el final es conocer bien y atreverse yo ya hace muchos años yo hablaba desde el santuario yo había escuchado que no hay que en esta iglesia pero una tijera en la línea porque es importante para nuestra enseñanza ¿verdad? a veces aceptar a Jesús es el primer paso nada más pero si yo me quito aquí no tengo agradecimiento yo tengo que intentar lavar confesar mis pecados y pedir al Señor que sea limpia por supuesto hasta Jesús tuvo que bautizar todos tenemos que pasar aceptar a Jesús bautizar pero tenemos aquí ¿qué tenemos aquí? tenemos el Espíritu Santo que sin el Espíritu Santo no entendemos nada Él lo recordará todo lo que le dice el Espíritu Santo y le dice a los discípulos no vayan a enfermar hasta que vean el Espíritu Santo no sé si hablo muy deprisa para tomar el Espíritu Santo espero bueno pues necesitamos el Espíritu Santo necesitamos el pan de la palabra cada día y necesitamos la oración que sin ella no nos conectamos con Dios gracias la palabra bien nos dice no tenemos tiempo para todo pero aquí es la presencia y aquí podemos estar con el asamble Espíritu no hay puerta de atrás no queremos cumplir los mandamientos que están aquí sin haber pasado con todo esto a veces no me repita el que viene entrando por la parte de atrás entra una persona en la iglesia y ya se quiere cumplir los mandamientos pues hermanos si no aceptan su sangre si no aceptamos su sangre no no tenemos es esa es esa la que quiere aparte de los hijos tenemos su espíritu como el candelabro su palabra como el pan su poder hermanos no ustedes ha pasado ya el día y que ya hayas hecho alguna falta ahora o una mañana le tengo que hablar de poder para vivir para ser tu voluntad para disfrutar de la salvación que tu verás de tenerte a ti de que tu quieras morar en mi corazón sabes lo que es eso es que es tan grande que a veces que a veces no lo creemos pero este es el templo tu vida es el templo que Dios quiere vivir contigo por favor créeme porque esta mañana yo me lo creo y soy feliz y quiero que tú también hebreo o sea en el final cuando vemos ahí esta la acción del santuario nos dice ¿a qué esperamos? así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar muchísimo me dicen tienes ya libertad no te hace parte de nadie no te hace parte ni tu santo no te hace parte que tú entres por la sangre de Jesucristo por un camino nuevo y digo que nos ha hecho a través de Pedro esto es y teniendo teniendo en el 19 por su muerte Jesús abrió un nuevo camino un camino que da vida y a través de la cortina sabemos que esa cortina se bajó de arriba abajo aquí tenemos otra vez y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios acerquémoslo acerquémoslo con corazón sincero en plena ser triunfante de fe unificado para los hombres de mala paciencia y lavando su cuerpo por la vacuna es maravilloso el conservo es maravilloso tener a ese a ese Dios tan bueno que nos cubre con ese triunfante que se manifiesta el don en nuestro y ahí nos entendemos que sentir refugiados en Jesús dice un salmo el salmo 46 que se hizo un del público en González nuestro producto auxilio en tribulación las tribulaciones pueden ser diferentes causas pero puede ser enfermedad puede ser el pecado y no en participación pero el auxilio lo tenemos sabemos donde está él sabemos que nos podemos acercar confiadamente al don de casa entonces que espera levanta tu dedo acerca que el señor eso es lo que está esperando que el señor nos ayude que te ayude a mí y a mí para que nos sintamos presentes porque ese es el deseo de los vivos vivos no solamente aquí en el templo que es una visión que todos nos entro pero cada día es continuo pero continuamente el continuo era la sangre continuamente era por lo cual esa se podía acercar llevaba la sangre